Hola amiguitos Y el día de hoy aprenderemos a preparar un delicioso y nutritivo jugo verde Los ingredientes que vamos a necesitar para este delicioso jugo son Espinacas, perejil, pepino con cáscara, si la semilla desinflama se la pueden quitar Manzana verde, jugo de limón, jengibre, nopal, piña, apio y agua ¿Qué fácil es preparar este delicioso jugo? Vamos a ver cómo se hace Y listo, así es como nos queda nuestro delicioso jugo verde Vean que feliz